Bienvenidos con los tenis puestos, disfrutando y celebrando Día de Muertos para algunos Halloween, pero por lo pronto aquí en High Sports disfrutamos estas fiestas y sobre todo con el gusto de llevarles la información que se ha generado del fútbol nacional e internacional, platicando de muy buenas noticias. Soy Lili Sánchez a nombre de Gesen García, de Lalo Arandú, de Grecia, de Yos, de todo el equipo que encabeza, y precisamente de César, que estaba con el fantasmita, hoy vino de fantasma, por eso no lo había visto el día de hoy, el buen Cesarín, que está aquí con nosotros en la producción, agradeciéndole a todos ustedes, Sporters, que se conecten con nosotros y que nos platiquen, ustedes cómo festejan el Día de Muertos, los pedían calaverita, se disfrazaban, ganaron algún tipo de concurso, pero bueno, aquí tengo, y con el gusto también de saludar a Mitch Cárdenas, que el día de hoy viene con la temática de policía. De policía. Policía. Vienes a detenerla. Hoy vengo a detener a algunos, en el Balón de Oro Femenil, que vamos a hablar de eso, ahí no hubo ninguna cuestión que nos brincara, porque creo que fue una justa ganadora, ahora aquí vamos a hablar más al respecto y también, por supuesto, de la selección mexicana Femenichic. Sí, definitivamente. Fer Rosales, ¿de qué vienes disfrazada? ¿Qué tal? Pues obviamente de campeona del mundo, porque Thomas Müller fue campeón del mundo en Brasil 2014 con la selección alemana, así que vengo de ganadora, de campeona en este Halloween, recordemos que el Día de Muertos es hasta el 2 de noviembre, entonces hoy nos podemos disfrazar de lo que queramos, un sueño frustrado también, ¿no?, de ser futbolista, entonces, haciéndole alusión a esos cariños. Oye, pero eres muy joven, ¿no intentaste alguna vez llegar a acercarte a algún equipo o algo? Sí, pero no había como tal una aspiración a dónde ir, ¿no?, hasta que después de muchos años se crea la Liga Femenil y pues para ese entonces, pues ya andaba más para acá que para allá, ¿no? Es que pareciera que la Liga MX Femenil ya tuviera mucho tiempo y realmente es nueva, ha avanzado muchísimo, fue en el 2017, pero bueno, nuestra edad digamos que somos todas jóvenes, pero el tema de que sí, muchas, por ejemplo, cuando yo era más niña, nunca lo intenté jugar profesional ni mucho menos, pero no había como eso de, ah, ya las fuerzas básicas, yo soy de Morelia, y después fue que surgieron con lo que era Monarcas Morelia, pero yo ya incluso estaba laburando en los medios de comunicación, entonces creo que ahora las niñas sí van a crecer con esa posible formación desde abajo y cumplir ese sueño de ser futbolistas profesionales. Es que mira, tenemos muchas como Pollito Cruz que tiene 22 años, 23 años, la misma Maga Ovalle, son jugadoras que tampoco había Liga y que en estos momentos pues están representando y representando a nuestra selección mexicana en el fútbol, Pollito Cruz inició desde muy pequeña con selección nacional, visorías allá en Acapulco, la misma Choco que está vistiendo los colores de Xolas de Tijuana y muchas otras que son muy jóvenes y que en estos momentos ya son seleccionadas nacional y anteriormente no había una Liga MX como tal, pero la verdad, esa experiencia y ahora, bueno, pues ya con la Liga MX Femenil para las nuevas generaciones, bueno, pues ya será una estructura muy importante que se refleje precisamente en selección nacional. Pero, ¿qué les parece? Si me platica, ¿pediste alguna vez calabrita? No, porque también por cuestiones ya personales, yo tampoco disfrutaba mucho de estas fiestas hasta que ya después más grande entendí que, pues, es que son muchas cosas que nos vamos a desviar del tema prácticamente, pero no, 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 solamente como dos. No, tampoco, por tema de religión, yo soy cristiana, entonces no celebramos como tal lo que es esto, pero yo soy de Michoacán y el Día de Muertos es una tradición ahí en Pátzcuaro que incluso la famosa película, que ya sabemos cuál animada, se basa mucho en esta región lacustre del estado de Michoacán, entonces, pues sí, desde niña he visto los altares, las flores de Cempasúchil, pero no lo practico y bueno, por eso es que hoy, pues, estamos también aquí, ¿no? Con esto del Día de Muertos, Halloween, que a veces se confunden, pero sí son como tradiciones distintas. Sí, exactamente. Oigan, pues, vamos a entrarle de lleno, esporters también, háganos saber cómo lo celebran, no lo celebran, les gusta, no les gusta, pero en materia deportiva, ¿qué les pareció precisamente el balón de oro femenino? Del masculino no hablamos porque hay muchas situaciones encontradas, muchos están a favor, y me inclino yo, de Leo Messi, uno más a su colección y otros, bueno, tendrán otro punto de vista, pero por lo pronto, en el femenil, ¿qué les pareció que Aitana por primera vez se lleva el balón de oro? Híjole, yo por eso vengo de policía, porque yo no estoy de acuerdo de quién ganó el balón de oro varonil, pero como ya lo mencionas, Lili, aquí hablamos de la rama femenil, y es que sí, Aitana Bonmati, que consigue esto, es muy, muy joven, y creo que no había absolutamente nada, ¿no? Sam Kerr, que era otra de las contrincantes en esta terna del balón de oro, pero de verdad, Aitana ganó absolutamente todo, el triplete con el Barcelona y la cerezote en el pastel que fue el mundial con la selección de España, donde fue fundamental, la Supercopa, la Liga, realmente creo que es una justa ganadora, ella sí, con el mundial, y lo que hizo en clubes, porque creo que se tienen que tomar en cuenta las dos cosas, ¿no? Realmente. Y se tomó ahí, ahí sí se tomó en cuenta en el mundial, porque justo en esa temporada que logra con el Barcelona, que también no es algo nuevo que hayamos visto, hablando específicamente de este equipo femenil, que también se lleva el reconocimiento al mejor equipo femenil de este año, y bueno, pues sí, gana Champions, gana Supercopa, gana Liga, gana el mundial, y aparte gana el mundial siendo MVP de todo el torneo, ¿no? Entonces creo que sin duda era una de las máximas representantes de lo mejor, otra de las contrincantes, o bueno, también de las que estaban peleando por ese balón de oro, pues Salma Parayuelo, ¿no? Sabemos que es muy joven, también todavía le queda mucho por demostrar, pero me parece que sí fue un poco más determinante Aitana por todo lo que había hecho tanto en el equipo del Barcelona como en la selección española. Ahora, tampoco, porque también de repente se puede malinterpretar de Alexia no se lo merecía porque hizo lo mismo, pues sí, pero recordemos que viene de una lesión, casi no jugó, casi no jugó en el mundial, o sea, tuvo muy poca participación, y al final de cuentas, pues bueno, termina por ganárselo Aitana Bonmaty, y que además ya por tercer año consecutivo se lo lleva a una jugadora del Barcelona, lo cual creo que también es una demostración de que este equipo está marcando ahora una época, en su momento fue la Olympique de Lyon, en esto gran temporada que tuvo, por mucho tiempo también dominó Europa, y creo que ahora el Barcelona está haciendo grandes cosas, base también de su selección española, o sea, tiene todo, ¿no? A su favor. ¿Consideras que es la sucesora de Alexia? No, creo que hay también que hablar de muchas cuestiones, de muchas jugadoras que también lo están haciendo muy bien, hay jugadoras que incluso hasta en el Wolfsburg existen, que están levantando la mano, desafortunadamente creo que en la liga femenil, bueno, en cuestión de fútbol femenil internacional, no se cataloga, no se cataloga mucho la Bundesliga femenil, entonces creo que también por ahí de repente hay ciertas jugadoras que no tienen gran renombre, como Sara Dabritz, a mí se me hace una jugadora top, que no ha tenido el reflector que tiene, y no porque no sea buena, sino porque creo que también hay otras jugadoras que ahorita lo vienen haciendo mejor, y brillan en un equipo como el Barcelona, que al final de cuentas está dominando Europa, todo, ¿no? Yo ahí para contestarte esa pregunta, Lili, yo sí considero, en mi opinión, que sí puede ser la sucesora de Alexia, yo creo que es esta nueva generación ya de futbolistas, hablando por supuesto que de el Barcelona, de España 25, también que incluso estuvieron ahí peleando, ¿no? Esa situación, que hablando por ejemplo de Sam, ella pues llegó a, no llegó a la final con Australia, pero estuvo pues realmente haciendo las cosas bien con su selección que fue local en esta Copa del Mundo, y ya hablando de lo que hizo Aitana en el discurso que le entrega. Muy bonito. Novak Djokovic, yo creo que fue algo increíble en cuatro idiomas, y habló algo muy importante, porque en ese momento, pues uno con ese trofeo, sentirse guau, pero ella no se olvidó de sus compañeras, tanto del Barcelona como de la selección de España, y eso creo que también habla de por qué ha sido el Barcelona y esta furia roja ganadora, porque si no hay un equipo en conjunto, es muy difícil que se puedan conseguir títulos, y ella lo dijo en su discurso, esto es colectivo, esto es de todas, sin ellas yo no estaría recibiendo este premio, lo cual me parece un gran discurso, también habló de Laporta, ¿no? De esta apuesta al fútbol femenil, que ahora se están viendo estos grandes resultados de el conjunto azulgrano. Y saben que también me gustó mucho, el como el festejo, la celebración con Lío, Messi, oro, pulgrana, la verdad son del Barcelona los dos, en su momento coincidieron, de hecho sacaban algunas fotos de cuando ella estaba pues muy joven mismo. En la Masía también. Y la verdad, a ver es, vernos con este reconocimiento, lo que significa el argentino, lo que está haciendo ahora la española, creo que es muy significativo, y bueno pues son las historias y las referentes para nuestras nuevas generaciones. Sí, como también en su momento Alexia cuando gana los dos balones de oro, pues también una jugadora que se había creado en la Masía, que incluso pues sí, estuvo por ahí, compartió incluso con Xavi unos entrenamientos, entonces es una jugadora que igual cuando gana esos balones de oro, pues se le toma la foto con Lionel Messi, digo, pues ya no está en el Barcelona, ya, pues ya, ya suéltenlo, ¿no? Pero al final ahí, ahí se hizo. O el ex enganchado, ¿no? De Barcelona, ya, cualquier cosa. Es el Barcelona, ¿qué digo? También mencionó. Saludos a Rafa Márquez también en el Barcelona. Sí, también. En el Barcelona B, ¿no? Que está por ahí. Pero sí, realmente creo que también este tipo de premios que no siempre hubo la categoría femenil, sino hasta el 2018, entonces hablamos del crecimiento internacional que está teniendo el balompié de las mujeres con un gran nivel. Y de otra también me parece que la rama también ha sido muy diferente a lo que hemos visto en la Baronil, porque a lo mejor en la Baronil siempre vemos nombres similares o vemos países similares, pero creo que en esta ocasión, desde que se crea la entrega del balón de oro femenino, que Alexandra Pop se lleva el suyo, Ada Hegerberg, perdón, de Noruega se lleva el suyo, o sea, ¿cuándo íbamos a imaginarnos, no? Que a lo mejor Noruega en cualquier categoría iba a figurar en un balón de oro y qué mejor que Ada que se lo lleva una leyenda también dentro del fútbol femenil, que ha dado, híjole, muchísimo, pero muchísimo para que también haya un crecimiento actualmente. Y bueno, ya después con Megan Raffino, que también pues súper merecido, ¿no? Por todo lo que ha logrado en clubes, que bueno, sí, pero también en lo que ha conseguido en el Mundial. Entonces estás como diciendo que ahí ha sido más justo que en el Baronil. No, porque incluso en el balón de oro anterior también Alexia no participó en muchos partidos, ya aún así se llevó el balón de oro, pero digo, al final esperemos que no se peguen esas mañitas, ¿no? Que se mantenga más limpio. Que se mantenga más limpio. Exacto. La terna de quién sí se merece el balón de oro. Se escucharon muy ardillas, pero bueno, ahí está la verdad, todas las coincidimos las tres de lo que hizo la jugadora española, no había más, se llevó todo y obviamente la cerecita en el pastel, pues en el Mundial, en Australia, Nueva Zelanda. Así que el talento está en los botines, no importa nacionalidad, lo importante que sean referentes. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para hablar de la Liga MX Femenil, la última fecha, porque se pone calientita, falta un boletito y cómo se acomodan ya para que se enfrentar la fiesta grande del balón pie femenil. Vamos a ir a pausa y regresamos con más. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. En caliente.mx jugamos por más. Jugamos por más home runs. Jugamos por más canastas. Jugamos por más puntos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más, más diversión. Y regresamos con los tenis puestos y las agujetas bien abrochadas para hablar de la última fecha de la Liga MX Femenil, donde la verdad ahí se ponen de alarido esta última fecha y el duelo sin duda más atractivo será el de Pumas de la Universidad que se enfrenta a las bravas de Juárez. Se estarán peleando este boleto para asistir a la fiesta grande. Sí, sí es por boleto. Sí, sí, por boleto. Sí, ¿no? Porque creo que hay otros partidos más importantes como Rayadas América, como Chivas contra Pachuca, que creo que también son partidos en donde pueden brindar un espectáculo futbolístico. Que no tendrán seleccionadas nacionales. Y ahí también sería una buena prueba para ver a los equipos de cómo puede ser este funcionamiento sin sus seleccionadas, que América es quien aporta más a la selección mexicana femenil y habrá que ver a Ángel Villacampa, que por ahí medio molesto de que se hayan llevado a sus jugadoras, pero al final creo que puede resolver esta situación. También hablando, por ejemplo, del caso de Alicia Cervantes, que ya sabemos que anotó gol con la selección mexicana en estos primeros partidos que tuvo en los Juegos Panamericanos, pero sí también para ver que no haya esa licha dependencia, ¿no? Por parte del rebaño sagrado. Que no lo hubo. Cuando lo hubo lesionado no se vio. No se le extrañó, entonces creo que va a ser un buen planteamiento en este partido. Y es el último, también hay que comentarlo. Y que de las tres primeras posiciones, América, Tigres y Chivas, todavía entre estos tres pueden cambiar, pero ya no puede bajar más Chivas, que es el tercer lugar. No puede ya bajar de la tercera posición, así que hay que ver cómo quedan los primeros lugares y también pues estos boletos que se están peleando para los cuartos de final. A ver, empecemos por el de las bravas de Juárez ante Pumas de la Universidad. ¿A quién le ven más posibilidades de que avance? Sí, incluso lo habíamos comentado en un podcast anteriormente de este partido, que yo creo que Pumas sí se podría meter a esta liguilla, porque para empezar pues sí tienen un plantel creo que un poco más trabajado, un poco de jugadoras que también ya se conocen en conjunto. Tienen la de Cire Monsivar, yo creo que también de Cire puede aparecer en estos momentos importantes. Juárez, a pesar de que también están haciendo un gran torneo, digo, creo que no igual que el torneo pasado, pero creo que a diferencia o creo que de lo que esperábamos, después de que se te van tus jugadoras más importantes y tu directora técnica, pues esperábamos a lo mejor verlas muy mal en el torneo y creo que no. Entonces me daría esperanzas de ver que se están aferrando a conseguir ese boleto y poder decir lo logré sin mis futbolistas más llamativas, sin mis mejores jugadoras, sin la DT. Entonces creo que también sería un gran mérito por parte de Juárez, pero yo creo que en esta ocasión Pumas puede tener la experiencia de su lado y también un poco más de juego si es que logran atravesar la defensa de Juárez, que seguramente creo que van a jugar en modo defensivo para evitar que Pumas vaya a anotar gol. Sí, se ha mantenido a flote Juárez, digámoslo así. El torneo pasado creo que todos nos sorprendimos, ¿no? Con ese gran desempeño que tuvieron las bravas. Cada que un equipo que a lo mejor no es protagonista luce, pues sus jugadoras son fichadas por otros clubes. Y creo que es normal, ¿no? Y creo que también eso habla bien porque las jugadoras pueden tener esa ambición de a lo mejor en un club como Juárez destacar y después irse a algunos de los clubes que han sido de los más ganadores en esta Liga MX femenil. Yo creo que este torneo Pumas debería destacar un poco más, tomando en cuenta justo lo que ya comentabas, Fernanda, el tema también de deciré que ha estado también peleando por ser la más goleadora. Exactamente, es esta lucha que está la verdad que bastante interesante y que le ha puesto un sabor increíble a esta apertura 2023. Entonces, yo creería que Pumas, y es que es un partido justo, muy equilibrado, porque en la tabla general están iguales, ¿no? Entonces, creo que va a estar parejo ese encuentro. Sí, la verdad que ahí el que cometa menos errores yo creo que se va a llevar la victoria. Y que los aproveche, ¿no? Del rival, porque puedes cometer errores, pero si tu rival no lo aprovecha, pues también entonces... Juárez tiene extranjeras que te pueden cambiar la balanza de una manera impecable. Se ha visto un equipo muy ordenado, creo que reconocimiento a Óscar Fernández, entrenador de este equipo de Las Bravas, cierran en su casa. Entonces, todo parece indicar que va a ser un muy buen partido de fútbol. Otro que llama poderosamente la atención, porque ahí se juegan ubicación de tabla, las Águilas del América ante las Rayadas del Monterrey, de Eva Espejo, que ahora sí, como algunos cantantes, algunos grupos, es el adiós. Sí, Eva Espejo, que bueno, se termina por despedir temprano, ¿no? Del torneo, lo anuncia hace un par de semanas. Y bueno, pues creo que este partido va a ser muy llamativo. Uno, porque Katy trae ya esa rivalidad como exjugadora de Tigres, y porque aparte en su cuenta personal de goleo, Rayadas es de los equipos, el segundo equipo al que más goles le ha anotado en toda su carrera. Entonces, puede que se haga presente en el marcador. Ahora, Rayadas, yo creo que no, a pesar de su posición en la tabla, creo que se esperaba un poco más este torneo, porque también suelen ser primero o segundo. Y Rebeca Bernal, su defensa estrella, defensa goleadora incluso, no está, está con la selección mexicana. Y es que no está jugando como defensa, Fer, está jugando en la media, una posición que no desconoce la selección nacional. Sí, pero ella es defensa como tal, o sea, está jugando ahorita diferente, pero ella es defensa, defensa, y en la central siempre se ha caracterizado por ser una defensa goleadora, la misma liga sí la ha proclamado y todo. Entonces, creo que puede ser una baja que pueda aprovechar el América, aunque el América también tiene bajas. Entonces, no sabríamos decir quién le va a pesar más la baja, porque yo creo que América también tiene todas las credenciales para ganarle a Rayadas, porque también Rayadas ya es un estilo de juego que a mi parecer ya se la saben los equipos y sobre todo como América y como Tigres ya se lo saben. Creo que el espejismo ya se está acabando, ¿no? Llegando a su fin. Es que todos los procesos tienen su ciclo, ¿no? Siempre se pueden mantener en lo más alto y creo que por eso, si bien no se ve reflejado lo que ya comentan en la tabla general, creo que sí en este momento ha habido ciertas cuestiones que nos ha dejado el conjunto de Rayadas, que en Liguilla puede ser otra, ¿eh? Porque bien se dice que la Liguilla es otro torneo completamente diferente y yo creo que Eva Espejo se va a querer despedir en lo más alto llevándose este título. Ahora hablando de América y del entrenador Ángel Villacampa, también tiene la presión de que si no gana podría perder el liderato tomando en cuenta otros resultados, porque seguramente Tigres pues va a obtener una victoria, me parece que va contra Necaxa, entonces sería un ropequiniela si las centellas logran sacar un empate o bien una victoria ante las Amazonas, que es como prácticamente un partido a modo para Tigres en el papel, por lo que ha sido Necaxa. Entonces América también tiene esa presión de ganar sí o sí a Rayadas y también por qué no ya empezar a ver como un parámetro de lo que puede ser ya la siguiente fase del torneo. Y más porque es importante si justo en la fase final, pensando a futuro que América vaya a llegar a una final, lo importante que sería cerrar en casa, ¿no? Y ya lo demostraron cuando levantaron recientemente el título, que su casa pesó en la Azteca, fue creo que también un escenario en donde se pudo dar, gracias a que la afición estuvo presente, rompe récords, exacto. Entonces creo que pueden amarrarse ahí para poder cerrar en casa, digo, ya pensando pues muy futuro, ¿no? Pero América tiene que ir por la victoria sí o sí en este partido. Sí, no, definitivamente, es un equipo grande y por ende los resultados se tienen que dar sí o sí con el plantel que tú tengas. La molestia de varios técnicos que no contarán con sus selecciones nacionales, pero bueno, que se agarren porque en noviembre también viene el clasificatorio y tendrán que echar mano de algunas jugadoras que formarán parte de esta selección mexicana de fútbol femenil, vienen los partidos de vuelta. Mientras tanto, algo que yo destacaría mucho de vespejo es la función que le está dando precisamente a Rebeca Bernal, estuvo lesionada, regresa y la pone en la media y fue el factor sorpresa y considero yo a título personal que fue clave para la victoria ante Tigres. Otro duelo también muy atractivo que sin duda es el de las rayadas del Monterrey, rayadas del Monterrey, lo mencionamos, pero las chivas rayadas del Guadalajara se van a enfrentar a unas tusas del Pachuca que decía Juan Carlos Cacho, voy por todas las canicas porque hay sed de revancha luego de que no quedamos campeonas por esos dos tropezones en las finales que se han disputado, ¿no? Sí, el tema de Pachuca que también va a tener la baja de Charlin Corral que está con el combinado mexicano teniendo participación en lo que ha sido esta competencia panamericana. Así es, entonces creo que los dos tienen bajas importantes que pueden pesar y bueno, chivas que también si bien ya no puede bajar porque el cuarto lugar tiene treinta y cinco, chivas que tiene treinta y nueve, entonces no tiene, tiene más bien dicho margen de error, pero se espera que chivas saque los tres puntos. Es que el liderato de goleo también está bien interesante, sabemos que en estos momentos Charlin que está peleando no está porque obviamente lo ha parado por selección mexicana al igual que Licha Cervantes que son una de las candidatas que muchos querían que estuvieran ahí pero bueno, así de calientita ya estaremos hablando precisamente del liderato de goleo individual, la invitación que regístrate en caliente.mx ahora y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx más acción, más diversión. Y más diversión porque ya en esta recta final pues muchos imaginábamos que estarían a la pelea de este liderato de goleo pero hay muchas que en estos momentos estarán formando precisamente parte de la selección nacional, entonces ¿para quién pondrían su fichita? Porque también recordemos que Maricarmen Reyes pues era la que estaba encabezando este liderato de goleo. Sí, la jugadora de Tigres que también empezó con grandes participaciones con el equipo felino, incluso desde que llega al equipo de Tigres empezó marcando goles, encajó muy bien proveniente de la NCAA que fue campeona precisamente con UCLA y que ahora con Tigres demuestra por qué jugó o por qué más bien todo lo que aprendió y absorbió en la Liga de Estados Unidos que la verdad es que sí, muy muy competitivo incluso desde la NCAA entonces mostrando su calidad goleadora, haciendo factor para que también Tigres pudiera conseguir algunos resultados y que bueno, de repente aparece Charlene de repente regresa a Alicia Cervantes y en la tabla de goleo empiezan a pelearse esas posiciones, así que va a ser un cierre muy muy interesante, muy cerrado habrá que ver qué va a pasar porque también es un partido que pues prácticamente ya no va a estar Licha, ya Charlene, pues bueno, qué más podría pasar, ¿no? Tiene que aprovecharlo Maricarmen Reyes ahora en esta jornada, ¿no? Sí, sin duda, en ese sentido creo que es muy sana la competencia porque aumenta incluso el nivel, ¿no? La presión de querer mostrarse en el marcador para mantenerse peleando por el liderato de goleo, yo creo que es algo bastante, bastante bueno y que muchas veces también lo que sucede en la tabla general se ve reflejado en los que lideran, las que lideran la tabla de goleo y que es algo que a mí me llama la atención, que torneo tras torneo pero las grandes del fútbol femenil siguen ahí en los primeros cuatro lugares desde prácticamente el primer torneo, hay que ver cuándo llegará un equipo a lo mejor de media tabla para abajo que nos dé la sorpresa y se pueda adueñar de las primeras posiciones. Sí, y además vamos a ver qué plantel saca precisamente Milagros Martínez no has cumplido con el número de minutos en la liga, bueno pues al parecer va a tener un plantel alterno, sabemos que jugadora por jugadora es muy rico su plantel, entonces habrá que esperar. Fer Rosales, muchísimas gracias, nos vamos. Nos vamos y bueno, no se pierda nada del podcast de Conocer mis puestos a través de High Sports. Mitch Cárdenas. Un gusto como siempre chicas estar aquí hablando de fútbol femenil. Soy Lili Sánchez, le damos las gracias, pásenla bien, que tenga usted una excelente tarde, continúe con todas las frecuencias y sobre todo con todas las plataformas de High Sports donde todo es posible.